El Rey evidenció este lunes una honda preocupación por el descrédito que está padeciendo el sistema político y el desgaste que a su vez puede provocar en la institución de la corona a través del comunicado de mayor calado a la vista de las circunstancias de todos los que ha emitido desde que hace 260 días España entrara en la situación de desgobierno en que se encuentra. El monarca advirtió por primera vez a la presidenta del Congreso que le requerirá información sobre la situación política en relación a la formación de gobierno, manteniendo contacto regular y permanente. La investidura fallida de Mariano Rajoy y la imagen de bloqueo que trasladaron las diferentes fuerzas políticas durante el debate de esta semana acercan la posibilidad de unas terceras elecciones, un escenario al que abocarían los partidos de la oposición por su profundo rechazo al candidato popular y que paradójicamente no tendría otro efecto que incrementar la mayoría que actualmente ostenta el PP en la Cámara. Así se deduce de la última encuesta de NC Report para la razón, según la cual el PP reeditaría su victoria con un 34,8% de los votos y se colocaría a 61 escaños de distancia del PSOE. La expansión electoral de los populares, que contrasta con el estancamiento de los rivales, tendría además un importante efecto para la gobernabilidad, ya que en base a su actual pacto con Ciudadanos lograría la mayoría absoluta sin necesidad de apoyarse en otros partidos. Mientras el Gobierno continúa defendiendo la elección de José Manuel Soria para representar a España en el Banco Mundial, en el PP crecen las voces que cuestionan el nombramiento y sobre todo el momento en que se ha hecho. Mariano Rajoy ha insistido este lunes en que el exministro que dimitió el pasado abril por los papeles de Panamá es un funcionario que, como hacen muchos, ha participado en un concurso. Alberto Núñez Feijó ha admitido que el nombramiento es difícil de entender y que son necesarias explicaciones adicionales. No ha sido el único. La CUP no ha querido esta vez alargar la intriga hasta el último minuto y ayer anunció que dará apoyo a Carles Puigdemont en la cuestión de confianza convocada para el 28 de septiembre. El presidente catalán superará así ese trance y evitará la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña. La encargada de anunciarlo fue la diputada Ana Gabriel, que dijo en TV3 que los diputados de la CUP darán la confianza para que culmine la legislatura con los objetivos que se plantearon, es decir, la culminación del proceso independentista. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esta Actualidad. A ver, César, quería concluir, que le he tenido que cortar para irnos a publicidad, pero muy breve. De verdad, porque tenemos que ir avanzando. La verdad era decir simplemente que lo que tampoco es explicable o entendible por la opinión pública es que el señor Rajoy consiga sentar a Rivera en una mesa, se tire detrás de él todo el mes de agosto para conseguir un acuerdo y resulta que supuestamente el acuerdo, Partido Popular lo firma a larga distancia, o sea, no solo más de la investidura, sino para que ahora, si hay posibilidad de acuerdo, seguir negociando, resulta que Rivera se presenta en el Parlamento y dice que ya se ha roto el pacto. Sinceramente, yo creo que le falta todavía muchas tablas a este señor también. Creo que políticamente falla bastante también. De hecho, las encuestas le quitan 15 escaños solamente. Javier. Sí, bueno, era una cosita muy breve en respuesta a Nacho, porque todavía hay algunos compañeros que no han hablado, pero eran dos puntitos brevísimos. Primero, el de los nacionalistas. Vamos a poner por hipótesis que el PNV en un futuro pudiera apoyar esa investidura. Todavía no tenemos mayoría, estamos a 175. Lo que no puede hacer el Partido Socialista o Sánchez es decir, no, que busque otras derechas, y otra de las derechas era la antigua Convergencia, que ahora no sabemos cómo se llama porque el nuevo nombre no se lo van a registrar, parece ser, pero si el propio Sánchez dijo, yo no puedo ser presidente con el apoyo de estos, ¿cómo le dices a Rajoy que se busque ese apoyo? Por lo tanto, la vía de los nacionalistas no es posible y por lo tanto entramos en que dentro de los partidos constitucionalistas que respetan la Constitución, que están a favor de la estabilidad, la única vía razonable es esa abstención del PSOE. Por eso yo he dicho antes que hablando de responsabilidades, la principal responsabilidad es del PSOE, o vamos a decir de Pedro Sánchez, porque es quien ahora mismo lo lidera y ha adoptado esto, porque voy a decir lo siguiente, entiendo perfectísimamente que el PSOE tiene incluso hasta un mandato de sus electores de no apoyar a Rajoy, pero ¿tienes un plan B? Si tienes un plan B ya lo tenías que haber dicho, ya lo tenías que haber dicho porque ya la investidura de Rajoy ha fallado y si no lo tienes, tu plan B son las elecciones, no te digo a ti obviamente, digo a Sánchez, pero en fin, ¿a ti por qué has hecho esa referencia? Y si no lo tienes, di expresamente que tu plan es volver a votar en diciembre. Antonio. Yo si tengo un titular que es lo que has pedido al principio. Y fíjate si se han extendido, ¿eh? Que es que no hay oposición responsable. Todos sabemos el perfil no ético que tienen prácticamente todos los partidos políticos, pero lo cierto es que ha habido unas nuevas elecciones y las nuevas elecciones han dejado claro cuál es el status quo y están invitando a que haya un acuerdo entre todas las partes. Por lo tanto, un no con estas restricciones que muy bien comentabas, pues lo que hace es sencillamente no permitir que haya una gobernabilidad que se tiene que dar. La estrategia yo creo que por parte del PSOE es totalmente equivocada. Si se quiere hacer una oposición no se puede decir que no. La oposición responsable es aquella que toma la iniciativa y pone una serie de condiciones muy importantes como planes de pensiones, como reforma laboral, etc., etc., para llegar a un acuerdo. Eso es lo que sería una oposición responsable. Y en estos momentos es lo que nosotros necesitamos. Claro que no nos gusta Rajoy, etc., pero ya eso está votado, eso ya está, ya ha pasado. Estamos en otro estadio, ¿me entendéis? Y entonces yo creo que falta responsabilidad. A ver, nos falta también escuchar a Jesús, pero hacemos una cosa. Jesús, sobre el mismo tema hay otro factor a analizar, que es la actitud del rey. Se ve nuevamente en una tesitura bastante determinante. De momento ya sabemos que ha intentado ejercer dentro del marco, por supuesto, permitido, las presiones necesarias a los diferentes partidos para propiciar un acuerdo. Vamos a escuchar el punto en el que nos encontramos y a la vuelta a la vuelta. Recogemos esta información y el análisis anterior contigo. El rey Felipe VI no iniciará nuevas consultas con los partidos, al menos de momento. Eso sí, les ha pedido que dialoguen. Y eso es precisamente lo que ya ha anunciado que va a hacer Pedro Sánchez. Empecemos una ronda de consultas con el resto de formaciones políticas para ver qué solución entre todos encontramos al fracaso de la investidura del señor Rajoy y al atasco político consecuencia de ese fracaso. ¿Quién a su vez pide diálogo a Podemos y Ciudadanos? A mí me gustaría que Podemos y Ciudadanos hicieran lo propio. Que hablaran no solamente con el Partido Socialista, sino que hablaran entre ellos. Porque creo que también ellos tienen una responsabilidad para con sus votantes y para con el gobierno de España. Unidos Podemos por su parte lanza ya sus peticiones a la formación naranja. Desde Unidos Podemos no vamos a vetar el diálogo con nadie, porque el diálogo desde luego no perjudica en ninguno de los casos y lo que sí desde luego vamos a mantener es la coherencia política. Mientras Ciudadanos no ve posibilidad con la formación morada y mira hacia el PP. Creemos que esas abstenciones, esos apoyos que le faltaron al señor Rajoy, tienen que venir de un desbloqueo de la situación entre el señor Rajoy y el señor Sánchez. Por su parte, Rajoy, tras el fracaso en la investidura, asegura que no cesará en su empeño. Mis intenciones pueden resumir en una palabra que es perseverar. Yo creo que a estas alturas, después de dos elecciones y después de que España esté con un gobierno en funciones desde nada menos que el 21 de diciembre del año pasado, lo único que queda es perseverar. Y sigue apostando por obtener el apoyo del PSOE. Jesús, por favor. Por retomar desde el punto en el que se habla del papel del jefe del Estado. Al fin y al cabo, en una monarquía parlamentaria como la nuestra, el rey tiene un margen de maniobra muy pequeño. Más allá de sus buenos oficios a la hora de poder poner en relación a algunos líderes. Pero en última instancia, su margen de maniobra viene muy, muy tasado. Aquí en última instancia, y José María lanzaba por esa línea una cuestión, y es que la sociedad ha cambiado. Y de ahí la composición actual del Congreso de los Diputados. Pero por desgracia, la evolución social ha sido mucho más rápida que el cambio en la cultura política de los líderes de los partidos políticos. Siguen todos ellos, de alguna manera, muy enquistados en un planteamiento de tenemos que llevar a cabo nuestro programa político. Y el mandato del electorado no es ese. O sea, ninguno de los partidos políticos puede llevar a cabo el 100% de su objetivo partidista. De tal manera que tienen que buscarse mecanismos. Hay cuestiones que no está solamente en verbalizarlos para que se materialice. Pedro Sánchez se equivoca en una cuestión. Podemos y Ciudadanos son agua y aceite. O sea, en todos los clívis políticos se encuentran en absolutas antípodas. Evidentemente, Podemos en el clívis izquierda-derecha, pues, sin duda, Ciudadanos es casi más liberal que el Partido Popular, mientras que Podemos es ultraproteccionista con respecto al papel del Estado. Con respecto a clívis centro-periferia, Ciudadanos es mucho más unitarista incluso que el propio Partido Popular. Brevemente, Jesús, porque es que luego vamos a ir apartado por apartado analizando papeles de los diferentes grupos. Sí, pero Ciudadanos daba una clave y yo ya en diciembre la había avanzado como una posibilidad de desbloqueo. Lógicamente, incluso la abstención del Partido Socialista la debería de vender cara, o sea, lógicamente, para su electorado y demás. E incluso haciéndole una labor, un favor a España, en muchos sentidos. Yo en diciembre ya abogaba por la posibilidad de pedirle al Partido Popular otro candidato, menos tóxico, menos manchado, que ayudara a regenerar al propio Partido Popular. Pero al mismo tiempo, una serie de leyes orgánicas que a la ciudadanía le vendrían muy bien para cambiar situaciones. Ahora empieza un año académico con un marco normativo que nadie quiere, ni siquiera las comunidades autónomas del Partido Popular. La impuso unilateralmente un ministro y eso se podría perfectamente haber resuelto en enero o febrero. Bueno, pues por poner un ejemplo. Tenemos que hablar del equilibrio territorial en materia sanitaria, tenemos que hablar de un montón de cuestiones que le afectan al día a día de la gente y ese debería de ser el precio. A ver, Ignacio, por parte del Partido Socialista, además de las respuestas que quieras dar, por favor, a las alusiones hacia el partido que representas, parece que Sánchez ha anunciado, no sé si a propósito del incentivo de su majestad el rey o ante la situación compleja en la que nos encontramos, que esta vez sí tiene intención de reunirse con Mariano Rajoy. ¿Es así? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el posicionamiento del Partido Socialista a día de hoy, si es que ha variado en algo? El posicionamiento del Partido Socialista, no es de Pedro Sánchez, lo que dijo el Comité Federal. No al Partido Popular y no a ningún partido que fuese seccionista. Esos fueron el mandato del Comité Federal. Mientras no se une al Comité Federal, el secretario general del Partido Socialista en este momento, Pedro Sánchez, no puede llevar a cabo ningún acto ni ningún comportamiento contrario a lo que le ha dicho el Comité Federal. ¿Qué objetivo tiene entonces en esa reunión que él está solicitando con Rajoy? Bueno, en segundo lugar, con Rajoy se ha tenido un teléfono. Y en segundo lugar, que no se os olvide, estas segundas elecciones fueron como consecuencia del voto no del Partido Popular. Porque el señor Rajoy, que se debía haber presentado y no se presentó, y quien se presentó fue el Partido Socialista. Y si el señor Rajoy se hubiera tenido no, el Partido Socialista hubiera tenido, hoy hubiéramos tenido este gobierno. Y esa oposición podría haber sido directamente también con mayoría. Y eso ha hecho un gobierno, pero claro, echamos valores fuera, siempre el Partido Socialista, siempre el Partido Popular quiere estar en la cabeza. No, 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 perdóname, no, 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 por favor, termina en su turno de la palabra. Ese es el problema, ese es el problema. Si hubiera salido por mayoría siempre la segunda, es mayoría simple. Con los votos de estudiar no hubiera salido. O sea, tiene el Partido Popular y hubiera salido perfectamente. Bueno, hubiera salido, ya hemos estado en esta elección, por el Partido Popular, Partido Popular, que no se nos olviden. Y en estas semanas, las elecciones... Disculpe, por favor, en orden, por favor, por favor, Ignacio, perdóname, es por ti. A ver, compañeros, os lo pido, siempre conseguimos un orden, yo ruego, dado que él ha mantenido silencio en tres intervenciones a las que él quería dar réplica, que ahora se le respete también su turno. Bueno, y aparte de concluir, Ignacio, sí te rogaría que me respondieras, porque a título de información creo que es importante. Dado que esta vez, insisto, ha sido el propio Pedro Sánchez el que parece que ha manifestado su deseo de reunirse con Mariano Rajoy, ¿cuál es la meta de ese encuentro? ¿Qué se va a proponer? Si realmente ese no del comité perdura, ¿qué objeto tiene? Lo primero que hay que hacer es hablar con el resto de las fuerzas políticas que componen el arco parlamentario, y una vez que sepamos cuál es la posición del posicionamiento, puesto que han cambiado las circunstancias a cuando las anteriores elecciones, ir al comité federal, exponerla, y el comité federal será el que decida que es un reloj colegiado si efectivamente se abstiene, se apoya o se aporta que no al Partido Popular o no al Partido Popular. Es decir, primero se pulsarán esas otras opiniones y la última reunión será con Mariano Rajoy. Bien. Esto es un partido colegiado, esto no es un partido presidencialista. ¿Hay pacto con Podemos en esta ocasión o con Ciudadanos o con ambos? Se haría un pacto de investidura, no hay ningún pacto de momento, de momento ya sabemos cuál es su posicionamiento, pero las circunstancias se han cambiado como consecuencia de que ha habido las elecciones. Es decir, ya sería un encuentro con Podemos. Hay un denominador común, no se quieren las terceras elecciones por ningún partido, ese es el denominador común. Bueno, no se quería por parte de ninguno las segundas y al final hemos tenido que... El denominador común, por las manifestaciones que están diciendo, por todo el mundo, es que nadie quiere terceras elecciones. Por los motivos que sean por Europa, por no Europa, o porque en realidad es una falta de responsabilidad a los políticos. ¿Hay acercamiento con el partido de Pablo Iglesias, con Podemos? No, hay diálogo, no hay acercamiento ni distanciamiento, hay diálogo. Lo que se está acá es una cuestión, estamos más cerca del partido Podemos, del partido de Norte, de los partidos que están contra el cambio. Ciudadanos, ¿qué pensáis que va a hacer en esta ocasión? Firma primero un acuerdo con el Partido Socialista, en las segundas votaciones lo firma con el Partido Popular, ahora declara abiertamente que esos acuerdos están extintos. ¿Cuál va a ser su estrategia de cara a intentar evitar esas terceras elecciones? ¿O si finalmente vamos nuevamente a los comicios? Yo creo que Ciudadanos no puede hacer más. O sea, Ciudadanos, se le pueden criticar varias cosas, pero no que su actitud no haya sido constructiva, que no haya sido positiva en un caso y en otro. La situación anterior, yo solo podía 20 segundos, no pedía interrumpir a Nacho, sino... La situación anterior no es igual que esta, aunque yo comparto contigo, Nacho, que a las elecciones de junio hemos ido por una responsabilidad mucho más compartida, porque Rajoy quizás no hizo bien en no presentarse, porque Rajoy en aquel momento dijo como no tengo, como no me vale Ciudadanos, no hablo con Ciudadanos, solo busco el voto del PSOE y esta vez lo ha hecho mejor. También es verdad, como he dicho antes, que no podemos comparar aquella investidura de Sánchez con esta, porque Sánchez era el segundo que tenía el apoyo, o sea, que buscaba el apoyo, le decía al primero que se abstuviera, y buscaba el apoyo del tercero y del cuarto. Y la suma de ninguna de las maneras salía. En este caso, aunque es verdad, porque los hechos han demostrado que también ha sido un fracaso la investidura, pero es cierto que razonablemente Rajoy decía voy a llegar a 169 más coalición canaria 170 más vamos a ver qué pasa con el PNV y razonablemente le puedo pedir al PSOE, incluso a unos pocos diputados del PSOE, llegado el caso, esa abstención. Por eso yo digo que la responsabilidad, o sea, que las situaciones no son equiparables. Vamos a ir concluyendo ya este tema, os ruego, por favor, concisión. Yo creo que en Ciudadanos, o sea, Ciudadanos, antes, o sea, después de diciembre y ahora después de junio, su actitud ha sido constructiva, positiva y a favor de formar un gobierno. Antonio Peñalver, por favor. La actitud de Ciudadanos, efectivamente, es la más constructiva que estamos viendo. Es una actitud, en el fondo, veleta, pero constructiva, porque apoyará al partido constitucionalista que pueda llegar a gobernar. Donde yo creo que habrá serias dificultades para que podamos ver a Ciudadanos apoyando, es precisamente dentro de ese concepto de oposición irresponsable la de tener un acercamiento con el partido anarco-comunista revolucionario de Podemos. En ese caso no veo yo que pueda haber un acuerdo. Yo no sé si lo que está haciendo Ciudadanos es muy constructivo, sobre todo para ellos, porque al ritmo que van desaparecen. Es que un partido político tiene que tener una personalidad. Uno puede estar mirando a un lado, mirando a otro, porque lo que quiere es rascar poder. Es cierto que podría facilitar una labor de gobierno, pero el papel que está viendo el ciudadano, el votante, para no mezclar los nombres, el votante respecto de Ciudadanos, es que ni Chicha ni Limoná, ni aquí ni allí, ni arriba ni abajo. Y es un partido que cada vez que se hace unas nuevas elecciones, después de haberse esperado de él, incluso una posición superior a la de Podemos, es que al ritmo que va, como haya dos elecciones más de estas sin poder decidirse gobierno, desaparece Ciudadanos. Yo creo que has utilizado el adjetivo de Beleta. Intenta hacer un rol de bisagra. Entonces la bisagra se mueve no hacia todas las direcciones. En este caso está intentando pivotar en dos direcciones. Yo creo que es cierto que se han manifestado como que en el momento en el que la investidura fue fallida, ese documento no es vinculante para posibles nuevas negociaciones, pero creo que es un acuerdo que está, no extinto, sino en suspenso, ante una posible nueva negociación. Y esa labor de intermediario, en última instancia, el problema electoral es que Ciudadanos no tiene base, no tiene ni base territorial, no tiene agrupaciones en los pueblos, no tiene... Entonces, de alguna manera, buena parte de su electorado es prestado. Hay otro problema de fundamento que son los candidatos. Vuelvo a reiterar que el Partido Popular se ha reafirmado en su intención de continuar al lado de Mariano Rajoy como primero de listas y concurrimos a unas terceras elecciones. ¿Creéis que es viable que salga incluso una predicción que voy a adelantar? Ahora, después del siguiente bloque publicitario, tendremos ocasión de analizarlo con más extensión, pero según la encuesta pública de esta semana, con Mariano Rajoy a la cabeza en unas terceras elecciones, subiría de nuevo el Partido Popular y en cuantía suficiente para, añadiendo la suma de Ciudadanos, se consiguiera una mayoría absoluta. Yo formularía la pregunta justo al revés. Y José María lo apuntaba. Es que sin Mariano Rajoy como cabeza, posiblemente el Partido Popular por sí solo estaría en los 170. A esas terceras elecciones, ¿vosotros apostaríais que irían como candidatos Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en sus respectivos partidos? Rajoy seguro. Pero Sánchez tengo mis dudas. ¿Perdón? De Rajoy va seguro. De Sánchez tengo mis dudas. Como haya un... ¿Tenéis congreso ahora otra vez o ya no celebraremos más congresos? Nosotros el congreso creo que lo tenemos en octubre. En octubre. Pues entonces me pasa a Miquel Sánchez... Pero vamos, no sabemos todavía decir... Según tengo yo entendido por ahí, como haya el congreso ante las elecciones de diciembre, Sánchez... ¿Os estáis planteando cambiar el candidato? No. Sí, sí, sí. El Partido Socialista no hemos planteado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El Partido Socialista está pensando ahora mismo en el problema de todos los ciudadanos. Sí, está mirando el ombligo como hace el Partido Popular. No, no, se está mirando el ombligo como hace el Partido Popular. Todavía has dicho. Todavía no lo hemos pensado porque el Partido Socialista no es presidencialista. Al no ser presidencialista nosotros apoyamos una proposición... Insisto, has dicho todavía, en el próximo congreso sí. Se pueden presentar varios candidatos, ¿por qué no? En la primaria representan. El día de la investidura se juntaron a comer Paje, Bono, Felipe González y Vara. Y ya están planteando el tema de que Sánchez no va a ningún lado. Están en su perfecto derecho. Te lo digo yo, pues... Pero que están en su perfecto derecho. Y lo sabes tú mejor que yo. Que están en su perfecto derecho. Que esto es un partido congresual. Es decir, tú vas a un congreso y tú presentas... Primero hay unas primarias para decir qué personas, qué candidatos del partido, cualquier militante... Yo te digo cinco nombres, si quieres. No, pero que me da exactamente igual. Yo sí quiero, perdón. ¿Sabes? Sí. Pues he dicho, en estos números que te he dicho, te he dicho dos, por lo menos. De posibles candidatos. Sí, lo tengo en cuenta, mira. Paxi ya está eliminado también. Vamos a decir, mira, Izquierda Socialista puede presentar a un candidato, pueden presentar... Y se pueden presentar a los candidatos que quieran. Los candidatos que quieran se pueden presentar. No, claro, hasta tú. Se hacen unas primarias, claro, hasta yo. Si yo reúne los requisitos y tengo el aval del 5% de los militantes, pues yo me presento y a votar. A Nacho le voto. ¿Y a votar? ¿Quién es el 5%? A Nacho le votaría. La tertulia esta te la lleva yo. No, porque yo hago un 5% y tú te vas allí, te pones tu programa... Pero escucha, por mérito propio, eh, cuidado. A mí me da igual a Sánchez. Yo no voy a votar a Sánchez ni a este ni a ninguno. No, pero... ¿Sabes? Pero te aseguro que Sánchez lo está haciendo tan mal. Pero si no... Si es que no se puede... Antonio, creo que querías apuntar algo, sí. No, yo lo que quiero volver un poco es al origen de tu pregunta. Esa encuesta tiene sentido con lo que respecta a llegar a unas terceras elecciones con los mismos candidatos actualmente. Sí que es verdad que ante el riesgo de que el Partido Socialista Obrero Español en ese escenario pudiera bajar de votos, más votos y más escaños, lo cual es bastante peligroso ya para su situación dentro del hemiciclo, es probable que se tuviera que plantear el cambiar de cara. Pero lo mismo le sucede al Partido Popular. Es también probable que ante el riesgo de no poder alcanzar la mayoría absoluta, se plantee el poder llevar otro tipo de representante. Pero es verdad que en ese sentido lo tiene mucho más fácil el Partido Popular que el Partido Socialista Obrero Español ante los resultados de la encuesta que tiene sentido. Porque va a haber ascención y el Partido Popular va a crecer en escaños. Vamos a analizar esa encuesta. Claro que esta vez me voy a sumar yo a las corrientes más incrédulas al respecto, puesto que las últimas no se han aproximado siquiera a los resultados. Pero bueno, digamos que sí puede marcar a lo mejor una tendencia en evolución si las comparamos con el resto de encuestas, en este caso de NC Report, que hemos reproducido en muchas ocasiones. Será la vuelta de estos minutos y creo que hay preguntas interesantes. El Partido Popular puede llegar entonces a esa mayoría suficiente que le permita junto a Ciudadanos conseguir el gobierno. ¿Qué pasaría en unas terceras elecciones con ese temido sorpaso en las segundas? ¿El Partido Socialista va a sostener lo logrado en los segundos comicios o tiene el riesgo de un incremento de Podemos? ¿Qué va a ocurrir también con la formación de Pablo Iglesias y cuál va a ser el papel en el que se va a situar Ciudadanos? Lo cierto, compañeros, es que a mí no me gustaría verme en la piel de ninguno de ellos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!